En este contexto, la Diputación de Ourense es la primera institución en mover ficha para realizar recortes con el foco puesto en minimizar los efectos de las tijeras sobre los servicios básicos y el bienestar de los orensanos. Para ello, la fórmula elegida es una racionalización en la gestión de los recursos que se aplicará según las conclusiones de una serie de auditorías externas. La Diputación ya dejó clara su postura contraria a los recortes del estado de bienestar cuando en el pleno del mes de octubre aprobó por unanimidad dos mociones instando a la Junta para que se restableciesen las ayudas del plan concertado y no se redujese ni un solo euro para servicios sociales.